Con mi dolor Causando penas voy vagando por ahí No hay una frase de cariño para mí Por eso me miran con desprecio y con rencor Mi corazón está cansado, muy cansado de sufrir Que muchas veces he escuchado repetir Estas palabras que me llenan de dolor Urge una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me consuele y que me quite de sufrir Urge que me despierte y con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me ha negado Porque también tengo derecho de vivir Urge una persona que me arrulle Que me llenan entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me consuele y que me quite de sufrir Urge que me despierte y con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me ha negado Porque también tengo derecho de vivir Urge una persona que me despierte y con un beso enamorado Urge una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me consuele y que me quite de sufrir Urge que me despierte y con un beso enamorado Que me devuelvan el amor Urge una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me consuele y que me quite de sufrir Urge que me despierte y con un beso enamorado Que me devuelvan el amor Que me devuelvan Causando penas voy vagando por ahí No hay una frase de cariño para mí Por eso me miran con desprecio y con rencor Mi corazón está cansado Estoy muy cansado de sufrir Que muchas veces he escuchado repetir Estas palabras que me llenan de dolor Porque me ha negado Porque también tengo derecho de vivir Que me llenan de dolor